Otra investigación que se hace en la UNAM tiene que ver con los cambios de estado físico en la materia. Para el estudio de plasma, por ejemplo, se usan técnicas como la espectroscopía y la espectrometría. David Lópezá se nos cuenta más en la nota. En el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM estudian el plasma, que es conocido como el cuarto estado de la materia. El 99% del universo está formado por plasma. Y uno podría decir prácticamente que el plasma es la sangre del universo. Los estados de la materia más comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. Los efectos del plasma los podemos ver en los rayos, en las flamas o en las auroras boreales. Para observar los cambios entre estados, la forma más común es administrar energía. El agua, por ejemplo, su estado sólido es el hielo. Entonces, para cambiarlo de estado, lo que comúnmente hacemos es calentarlo. Físicamente lo que está ocurriendo es, únicamente estamos separando los átomos y su interacción entre ellos se vuelve débil. Entonces, se transforma en líquido. Si nosotros le seguimos administrando energía, lo que ocurre es que esa separación se vuelve más grande. Entonces, se transforma en gas. Si nosotros lo seguimos calentando, ahí viene lo interesante. Ya no hay forma de que esa energía se aproveche en separarlo porque ya están muy separados. Entonces, lo que ocurre es que esa energía se va al átomo y lo que ocurre es que desprende electrones de ese átomo. Entonces, se convierte en plasma, un estado parecido al gas, pero compuesto por electrones, neutrones y cationes, que son iones con carga positiva. Una de las características de este estado es la producción de luz, que puede ser estudiada por espectroscopía. Es el estudio del espectro luminoso de los cuerpos. Así sencillamente, todos los cuerpos producen luz y a través de esa luz nosotros las podemos identificar. La espectroscopía óptica permite identificar las intensidades y frecuencias de la luz de un plasma, a partir de la lectura de la excitación de los átomos. Un ejemplo sencillo que te podría dar es, por ejemplo, en un concierto. La gente va a un concierto a ver a su artista favorito, entonces cuando sale el artista favorito se empieza a emocionar y empieza a gritar. Entonces, esa forma de gritar es precisamente una forma de ver el grado de excitación que tiene cada uno. Entonces, cada persona se excita distinto, entonces cada átomo se excita también de distinta manera y es la forma en cómo lo identificamos. Otra forma de estudiarlo es con la espectrometría de masa, que indica la composición por elementos. Por la forma en cuántos elementos de cada uno de ellos se está excitando de cierta manera. Entonces, eso no da información acerca de qué elementos están constituyendo ese plasma. Podemos hablar de grupos de hidrógeno, de grupos de nitrógeno, de grupos de oxígeno y así sucesivamente. Algunas de las sondas enviadas por la NASA estudian las atmósferas con espectroscopía y espectrometría para conocer la composición de los planetas. Precisamente a través de estas técnicas y estudiarles el espectro luminoso, uno puede identificar de qué está formado ese planeta y la abundancia de cada uno de esos elementos en ese planeta. Con ayuda de una cámara de descargas, en este laboratorio recrearon la atmósfera de Marte para estudiar sus características. CO2, dióxido de carbón y nitrógeno, que es precisamente uno de los dos componentes principales de la atmósfera de Marte. Entonces, si tú ves las dos placas, a través de esas dos placas ponemos una diferencia de potencial y producimos el plasma, que es la ionósfera, una simulación de la ionósfera de Marte. El conocimiento de los plasmas tiene muchas aplicaciones, como en televisores o focos ahorradores, pero también es una herramienta para desarrollar teorías o ciencia básica. Podemos entender el universo a través de simularlo, a través de entender prácticamente cómo está formado, cómo está constituido. Podemos conocer no solamente el universo, sino nuestro propio planeta. ¡Gracias!